como empezó esta locura y de donde agarramos esta base de fierro si quieren saberlo se les voy a tener que decir desde el principio como hicimos esta base de yeso porque es muy importante la base es de varilla soldada pero donde agarramos varilla como la cortamos y como la soldamos a ver entonces espérame un poquito voy a dejar secando este yeso mientras les digo como empezamos como empezamos este proyecto a ver mientras sé que este yeso yo les voy a explicar todo ahorita no pesa le vamos a poner yeso está ligeramente chueca como debe ser como todo así ya debe estar voy a ponerse nervioso uno ay caray bueno pues primero vamos a cortar dos de un metro sacamos las medidas estándar de una imagen que sacamos de internet y las estamos redondeando hoy dice que 95 y que no sé qué aquí va una abre llevamos ya lo hallamos todas vamos a cortar hasta el termino vamos a contar las una y siete siete y dos de un metro con esto se hace una silla con siete a cincuenta y dos de un metro ajá vamos a ver si es cierto ahí se distingue más o menos aquí tenemos que soldar una varilla una varilla de qué o por qué bueno esa varilla va a ir aquí así aquí está el electrodo el porta de electrodo y ahí se está sosteniendo nada más que se vea la raya estamos nada más punteando recuerden bien eso cuidado con los ojos se nos cayó el vidrio con razón se estaba viendo bien gacho y echándole la culpa a Cantinflas si no es que si lo vamos a tener que pegar bueno pero ya agarró ahora de qué lado a lo mejor lo agarramos así por lo pronto tanto que batallaste para hacer esa careta y ahora sin careta ah qué barbaridad como Cantinflas también se puede así bueno ya agarró cuidado con el sol vamos a tratar de ponerle el otro se supone que mientras esté todo medido todo va bien ya podemos cambiarle este hacia arriba para no quemarlo vamos viendo cuidado con el agua hay que echarla para este lado a ver hasta arriba de una vez pero no hay que pisar el cable estamos pisando todo muy feo ay que está chueca en la tabla por alguna razón todas las tablas del mundo están chuecas bueno las más las que yo tengo sí a ver vamos a ver aquí un punto se agacha a uno para no ver la luz o cierra los ojos ya ya se punteó ahora sí se agarra el vidrio cuidado más que no se va a incendiar nada a ver guarde acá bueno ahí está seguimos viendo se ve que va bien aparentemente donde va a ir la siguiente varilla que va a ser aquí el respaldo esta va a ser la agarradera de la silla aquí está le rayamos a 5 centímetros en la parte superior se cierran los ojos cuando uno va a puntear ahí está una punteadita se sostiene y va bien luego de aquí a aquí va a ser el respaldo cuidado cuidado ahí está bueno de aquí va a ir un respaldo ahora vamos viendo vamos a ver que sigue a ver vamos a ver cómo le vamos a hacer esto que viene siendo como una L pero también va a ser punteada todavía aquí tiene que ir este y este así entonces lo vamos a pegar hasta aquí es verdad voy a ponerse nervioso uno ay caray los nervios no son buenos esto pasa muy seguido principalmente cuando uno no es soldador y se vuelve a utilizar esta como quiera ahí está punteada bueno ok ok a darle una punteada acá ahí está punteado aquí están los 14 vamos a puntearlo bueno ahí está aquí se cierra esto miren aquí se va a forzar a jalarse para acá cuidado con los ojos ya me volteé para el otro lado de acá igual bueno ahí está punteada ok aquí tenemos la cinta de medir vamos a procurar ponerla casi hasta abajo vamos a meterle uno vamos a meterle uno forzado o punteado que es lo mismo bueno ahí se forzó ahora ahora este iría acá de la misma forma ya está lo podemos dar la vuelta vamos a darle la vuelta ahora sí ya podemos a ver vamos a darle la vuelta con calma porque recordemos que nada más es apunteado no tiene fuerza todavía así que se puede desbaratar todo cuidado porque no tiene nada 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 lo que es nada nada de fuerza a partir de arriba ya que están los 30 lo vamos a puntear otra vez igual ahí está bueno ya casi está listo faltan dos tiras vamos a ver si las tenemos o no con mucho cuidado porque está punteado nomás esto así que esto tiene que ir tienen que ser igualitas es la única que me va a faltar tienen que ser iguales dejen cortarla bueno ya la corté aquí lo voy a tener que estar un poco forzado porque de un lado está más abierto que del otro miren aquí se ve claramente y aquí estaba más cerrado por lo tanto aquí se forzó algo hay que ver la lumbre lo volteamos rápidamente a ver vamos a voltearlo rápidamente como dijimos miren aquí tiene uno que forzarlo es que me puede quemar el zapato ya me ha pasado ahí está bueno ya para que no se mueva ahora sí vamos a soldarlo con la con la careta ahí va la buena ahora sí a ver vamos a tratar de vamos a soldarle para que le agarre fuerza porque todavía nada más está punteado todo aquí está ya vamos a empezar a soldar ahora sí con la careta con la careta que hicimos cuidado a ver si funciona se supone que sí debe funcionar ahí está todo en orden pues sería que nos fallara algo a ver vamos viendo bueno así lo vamos a ir haciendo ahora se las vamos a enseñar ya toda cuidado aquí está lo que se llama la estructura de una silla resiste el cuerpo de una persona de mi calaña calaña de mi peso digamos bueno vamos a ver qué sigue ahí el respaldo y aquí y aquí se va a agarrar ahorita no pesa le vamos a poner yeso está ligeramente chueca como debe ser como todo así ya debe estar está un poquito chueca por falta de de méritos propios bueno ahora vamos a ponerle esta malla aquí iría algo así así que la vamos a a cortar hasta aquí aproximadamente que se va a cortar hasta aquí para no exagerar simplemente hasta aquí bueno pues ahora sí se supone que ahí se nota ya que es una silla o que va a ser una silla pero ya se le forma ya se ve la forma entonces se va a soldar aquí vean por qué vienen los chinos a ver si estoy haciendo ahora así va a ir y luego aquí se le va a dar un ligero doblez hacia abajo entonces aquí va a llevar así un poquito hacia adentro no canta o tal vez sí mucho vamos a interesar eso un poquito de una vez para que quiera cómo va a quedar para no decir que siempre sí que siempre no a ver aquí está el respaldo como debe ser de alguna forma se le puede ayudar con un alambrito vamos a ponerle un alambrito cuidado aquí bueno ahí ya le pusimos la malla que se supone que va a ir punteada ya la amarramos con dos alambres uno abajo y uno arriba pero aquí le vamos a dar una punteada aquí acá discretamente en todo esto luego se le van a poner unas vendas de yeso luego se va a recubrir todo esto de puro yeso otra silla de yeso ah que barbaridad obsesionados con el yeso es que el yeso es maravilloso muchachos bueno pues ya nos trajimos el asiento de este lado para que le vamos a dar unos pequeños puntos simplemente para que ya no se mueva y poderle quitar el alambre aquí lo tenemos listo estos puntos se los vamos a dar sin sin careta porque es imposible con la careta aquí a ver tal vez lo que sí vamos a utilizar sean unas pinzas para no quemarnos a ver ahí está punteado y ahora le seguimos con esto y así nos vamos a ir bueno ahorita se los enseñamos todo lo que ya está punteado vamos viendo bueno pues ahí está todo punteado ahora vamos a cortar lo que le sobra porque de todas maneras esos picos que están ahí estorbando siempre van a ser una posibilidad de que uno se desgarre la piel por lo tanto vamos a cortárselos vamos a emparejarle como quien dice ahí creo que la única forma hasta ahorita pues es con esto miren ahí va ya no tenemos ya no necesitamos el ayudante bueno pues ahí quedó ahora faltan estos dos picos ¿cuáles picos? pues estos miren a ver me voy a sentar a ver qué pasa está bien caliente que voy a estar sentando bueno miren le voy a poner una esponja vamos a ver qué pasa habíamos dicho que también se podía usar con una almohada ahí está la almohada y una esponja así a ver resistirá o se caerá aquí estoy en mi silla pero todavía no estoy seguro si dejarla así o mejor ponerle yeso ustedes han de decidir o la dejo así o le pongo yeso ahí estamos en contacto vamos decidiendo pero por lo pronto hay que quitársela porque también es que si le voy a meter yeso a ver muchachos díganme porque me quedé en la duda bueno pero de cualquier forma es mejor quitarle estas varillas no se que vaya a estudiar un accidente aquí está la silla más barata del mundo todavía se le puede dar una doblada para atrás si uno quiere al respaldo y creo que sí se lo vamos a dar porque está muy recto bueno eso ya lo vamos a ver bueno y como decidimos que siempre sí le vamos a dar una dobladita la mejor manera que encontramos es darle así subiéndose uno con su propio cuerpo aquí es miren a ver ay una dobladota ya le di a ver como quedó ah si quedó bien muchachos total ahí quedó poquito doblada nada más para que no se reciba la espalda porque ves que es lo que nos duele ahí está miren poquito doblada bueno ay Dios irá vamos a echarle su yeso siempre así ajá pues de una vez muchachos para que estarle buscando si sabemos que sí le vamos a echar yeso vamos a ver aquí la vamos a ver aquí la vamos a poner y le vamos a echar yeso miren de ladito como quedó poquito doblada inclinadita para que uno se pueda sentar a gusto a cocinar en realidad viene siendo para cocinar y esto hay que y esto hay que puntearlo bien bueno vamos viéndolo porque nos vamos a sentar a cocinar aquí hay que echarle su yeso muchachos sillas de yeso para todos ustedes maestro Eugenio venga por sus sillas de yeso ahorita la vamos a echar el yeso traigase por favor nada se traiga va a ser gratis para ustedes así va a ser aquí tenemos la venda para decirles como va a ser aquí la cosa es una venda pues no sé por qué está así como amarrada de aquí pero se va a empezar a dar de arriba hacia abajo con eso se estiran y se enganchan miren así es y se enganchan así y luego arriba va el yeso bueno ahí lo sabemos primero en el próximo video porque en este ya no a ver aquí traigo otra venda más ancha esto va a ser para acá abajo creo que así va y luego se llega más acá se va recorriendo y ahora ya que recorrió pero en cambio aquí está esta que ya tiene yeso esta nada más se pone y se moja esto es aquí para que no se sienta donde uno pone las las corvas aquí es donde se siente más gacho ahí está bien ahora lo vamos a mojar quien sabe cómo estará eso pero dicen que se moje a ver si es cierto y luego le vamos a tirar unas embarradas de yeso de una vez a ver bueno pues como llegó un poquito el agua hay que aprovechar miren hay que mojar aquí a ver si es cierto que agarra fuerza esta venda de yeso aquí dice que en cuanto se moja como a los 10 minutos ya está seca vamos a ver si es cierto y ya mojamos esta es como que vamos a hacer de verdadero no de falso a ver que pasa aquí estamos haciendo una silla de yeso total que puede pasar que no haya pasado ya ahora vamos a empezar a mojarle ya tenemos la estufa de yeso ya tenemos todo de yeso hasta el techo de yeso solamente falta hacer una silla de yeso como la estamos haciendo y por qué la estamos haciendo bueno esas preguntas las vamos a contestar en el próximo video primeramente digo si vamos a ver si en realidad puede con una persona porque esto es casi imposible para que pueda con una persona si no simplemente se tira todo a donde pues a la basura al fierro viejo ah que horrible está esto no Luisinho aquí si fracasaste maestro genio dígale Luisinho que esto es imposible no puede con nadie mucho menos con un peso a ver maestro genio ustedes se animarían a subirse aquí claro que no porque se va a caer así que en el próximo video primeramente digo como saber uno de los grandes fracasos su hija de yeso no 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 ah que cosas tal bueno ya mejor ni decimos nada mejor lo vemos en el próximo video para que se rían y se burlen con confianza de Luisinho con toda confianza se admiten burlas de todo tamaño de todo tipo ahí estamos en el próximo video primeramente Dios para reírse a gusto bien a gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!